Música Esta es la fruta que es valla, esta es la fruta que valla Por lo pobre de poca, ando sin pinta a la llave Per a fazidas casas, ando sin pinta a la llave Per a fazidas casas Música Santa Batera bendita, Santa Batera bendita La patrona de Muga, y un amor vuelve con la escena de Muga y un amor vuelve con la escena de Muga y un amor vuelve con la escena barrio, barrio y cadáver, son el barrio de nuestras pisos, el bombo de la montaña. Son el barrio de nuestras pisos, el bombo de la montaña. Esta es la última cosa, esta es la última cosa, de la jota de boca. A tu y de mañana aplauso, vete a todos a dedicar. A tu y de mañana aplauso.